Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presenta Deportes Más que Fútbol. Ubicados en el Hotel Torremayor, aquí en Ricardo Laya, un 3-2-2 en el corazón de Providencia, damos inicio a un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol a través de Vive. Y con una doble campeona, aquí tengo este nuevo cinturón que Crespita Rodríguez. Bienvenida Crespita, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Me vas a contar qué es este cinturón? Mi segundo título mundial que lo gané en mayo en México, en Monterrey, y se lo fui a quitar a la actual campeona. ¿En su casa? En su casa, con sus jueces, con su público. Pero la victoria se quedó con nosotros en Chile. ¿Este es de la FIB? El de la FIB. ¿Ese que tenemos ahí adelante? El de la UIVA es la organización solo de mujeres que fue en constitución, hecho ese título mundial y que hice la defensa ya igual. Y este es un nuevo cinturón de otra organización mundial. Oye, para ponerse este cinturón y que está físicamente muy bien, ¡Oye, el cinturón pesado! Sí, es bastante pesado. Es el peso de lo que significa. Seguro, me imagino. Lo voy a dejar aquí por ahora para preguntarte, Crifita. Bueno, ¿cómo fue la pelea? Cuéntanos la pelea de mayo, ir de visita frente a un local en México, un país donde el boxeo es muy, muy fuerte. Así es, bueno, fue bastante difícil porque la verdad no adelantaron el combate, son cosas que la gente no sabe. Yo no lo gané al 100% porque no estaba físicamente bien, producto que adelantaron 20 días el combate. Yo allá también me indispuse, me enfermé de la guatita y todo, pero gracias a Dios salió todo bien y se llevó a cabo lo que teníamos planeado, que era usar la inteligencia, no la bruteza, y nos trajimos el cinturón. La idea es que ustedes participen con nosotros con el programa, así es que hashtag DMQF-CrespitaRodríguez. Las peleas de título mundial femenino, ¿a cuántos rounds son? 10 rounds, de 2 por 1, 2 de pelea y 1 de descanso. 2 de pelea y 1 de descanso. ¿Te sentiste con este adelantamiento físicamente en peores condiciones que la primera vez? Así es, producto de que generalmente todos se preparan para una fecha determinada y el hecho siempre se puede retrasar quizás, pero no adelantar. En el caso de nosotros que competimos por peso, nosotros manejamos nuestro peso porque no peleamos en el peso real, entonces yo tuve que bajar más rápido de peso, significaba entrenar con menos ingesta de comida, lo cual también me lesioné un poco, entonces no estaba al 100% físicamente el día del combate. ¿La pelea tuvo algún momento la probabilidad de noquearse tú a ella o a ti? En el caso de ella, a mí no, y yo hacia ella tampoco, producto que no estaba fuerte, yo no me sentía fuerte, yo sentía que no hacía tanto daño con mis golpes como otras veces, producto que me sentía más débil, pero sí, después del segundo round empecé a sentir cómodo el combate, empecé a encontrar la distancia y poco a poco se fue notando cada vez más la superioridad de mi parte contra ella. Cuando se pelea en lugares como México, Venezuela, Centroamérica, Norteamérica, uno escucha muchas veces, sí, la temperatura, ambiente, la humedad, ¿a ti eso? Sí, sí, es afecto de Monterrey, la temperatura es bastante, es húmedo, es muy húmedo, entonces se siente mucho calor, aparte las luces del rin y todo el cuento, pero sí era bastante húmedo, había que haber, yo menos mal que estaba bien hidratada y no me afectó mucho, pero igual se siente. ¿Está muy desarrollado el boxeo femenino en México? Sí, es potencia mundial, tenemos nuestro país vecino aquí, Argentina, y en segundo lugar está México. ¿Y Chile es Crespita Rodríguez? Crespita Rodríguez. ¿Nada más por ahora? Hay otra chica que está compitiendo que es de Valdivia, pero cuesta mucho, mucho conseguir auspicio, entonces igual cuesta hacer combates acá en Chile, y lo otro es salir, y salir afuera igual cuesta mucho porque te roban, te roban, tienes que ganar lejos para que te den el combate, no son justos los fallos. Tienes que noquear, pero dos veces para que... Sí. ¿Cómo te lo dieron por punto entonces? Producto de que no había, por dónde decir que no había ganado, o sea, los primeros rounds estuvieron apretados, que fue el primero y el segundo, que yo entré muy tensa, muy nerviosa, pero ya después, el tercero en adelante, fueron notorios, y cada vez fui creciendo yo, y se notó que yo le estaba ganando, entonces creo que producto de eso no había cómo robar. ¿Cómo es tan difícil todavía en Chile? O sea, en Chile el boxeo hace un tiempo como que desapareció, y el femenino aún más. ¿Te ofrecieron qué arte en México? Estaba la probabilidad de hacer cosas allá, pero es que, bueno, yo soy chilena, me gusta defender mi bandera, yo soy orgullosa de mi país, de mi bandera, de representar a Chile, y aparte amo mi deporte, quiero que en Chile vuelva a crecer, que la gente vuelva a creer, que las empresas vuelvan a creer en este deporte, y qué mejor haciéndolo acá, porque si uno está lejos es la noticia y ya está. Y a mí me encantaría que la oportunidad que tengo yo la tengan muchos más deportistas, que están en mi mismo caso, que tienen condiciones, pero no está el apoyo. Nosotros ya hemos conversado varias veces, pero te lo tengo que preguntar, porque mucha gente dirá, pero pregúntale, boxeo femenino, violencia, cortes, knockout, tu rostro está intocable. Para la gente que tiene esta especie de aprehensión respecto del boxeo femenino. Bueno, nosotros lo hacemos en igualdad de condiciones, para nosotros es una competencia, andamos por la vida con la violencia, tirando golpes, no es para nada así, incluso uno se vuelve mucho más pasivo. Pero la gente se quedó con el boxeo antiguo, ese que era mucho más maltrato, porque ahora se ha hecho mucho más deportivo, donde el juez hay protecciones, donde están los árbitros, donde no se permite tanto golpe, y los guantes tienen otra protección, entonces lo que se busca más es la habilidad, el tocar a la otra persona y uno no ser tocado, que eso es lo que busca el boxeo, la inteligencia más que la bruteza, pero quedó lo antiguo, en Chile sobre todo, en otros países no es así, hay más cultura deportiva en boxeo, pero en Chile quedó lo antiguo, que hay golpearse, que quedan así, o lo que hacía Rocky, ese es lo que tenemos en el concepto. Los cortes, la cara ensangrentada. Pero no es tan así. Ahora, tus preparaciones las realizas en Chile, ¿qué pasa por ejemplo con los auspiciadores? ¿Tienes auspiciadores? ¿Han llegado auspiciadores? ¿Tienes dos títulos del mundo? Mis auspiciables fieles que tengo, que los tengo acá en mi polera, que es casas prefabricadas, Wim, Mets, Puente Alto, y mi equipo que me apoya al 100%. No, hemos tocado varias puertas, pero me han dicho que han tenido malas experiencias con antiguos boxeadores, entonces yo caigo... ¿Boxeadores hombres? Sí, porque boxeo femenino no había antiguamente, pero a mí me da una lata, porque no es la imagen, no todas las personas somos iguales, o sea, en todos los deportes hay gente que lo lleva bien y otra gente que lo lleva mal, y no solo se basa en el boxeo, en los deportes en general. ¿Cuál es tu rutina, por ejemplo, en estos meses previos a un compare por el título? Entreno en la mañana y por la tarde, en la mañana hago físico, relacionado con mi deporte, y en la tarde hago la parte técnica, que entreno de dos a tres horas. ¿Dónde? En el CEO y en la clínica Mets. ¿El CEO te dispusieron de las instalaciones? Sí, Nevenilic, yo no tengo, nunca he tenido mayor problema, siempre nos ofrece las instalaciones sin mayor problema, en ese sentido siempre tenemos el apoyo, nunca me ha faltado donde entrenar, porque es siempre el gimnasio, y aparte hay dos rins donde yo puedo entrenar. Bueno, después de esta pausa, aquí en Deportes Más Que Fútbol, a través de Vive y en el Hotel Torremayor, nos va a contar lo que viene, y lo que viene es muy interesante, porque es una invitación para que ustedes, ojalá, llenen un lugar en Chile, donde se va a disputar un título del mundo. Mientras tanto, nuestros auspiciadores les cuentan esto. Ahora queremos hablar del nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube, y actualización garantizada a Android, Kit, Cap. Santo Tomás, la universidad, no tiene límites para soñar, tampoco para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de la Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites, infórmate en www.posgradoust.cl. Recuerda, Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y aquí está un auto de primerísimo nivel, un H30 Cross de DFM, alta tecnología, diseño y seguridad, y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros, todo a costo cero. Con la garantía y confianza de acidez, y en la época del Mundial de Fútbol, te puedes llevar, si compras un auto, una TV de 39 pulgadas, no te la pierdas. Si te quieres ganar este Moto G de Motorola, tienes que dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿Qué equipo ganó la NBA? Y atención, la temporada 2012-2013, ¿Qué equipo ganó la NBA la temporada 2012-2013? Tu respuesta es al fanpage Deportes Más que Fútbol, y en el Twitter, arroba DMQF-oficial. Al final de este capítulo, entregaremos el nombre del ganador de este Moto G. Deportes Más que Fútbol, Deportes Más que Fútbol, con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Establece una nueva marca Y revoluciona tu forma de manejar H30 Cross H30 S30 Sedan de DFM Don't Train Por sobre todas tus expectativas Súbete a un DFM Don't Train Y establece una nueva marca DFM Don't Train La única marca con costo cero de mantención por dos años O 50.000 kilómetros DFM Don't Train Con el respaldo y garantía de CIDEF Estamos viendo Título allá la presidenta se comunicó con nosotros Que nos quería recibir Y bueno llegando a Chile nos recibió Yo contentísima Y nos va a apoyar ahora con la defensa del título Lo cual va a ser totalmente financiado por el gobierno deportivo Y va a ser gratis para todo el que quiera ir a ver este título del mundo A ver, atención A ver, atención Lo primero es compartir con ustedes a través de hashtag DMQF guión bajo Crespita Rodríguez A ver, pelea por el título del mundo en Chile En Chile, hacemos la defensa del WIVA Que es la organización solo de mujeres ¿Eso es cuándo? El 9 de agosto 8 y media 9 va a ser en el polio deportivo de Pedro Valdivia Congreso El que está al lado de la Estadio Nacional Así es Donde se realizó la gimnasia para los Juegos Suramericanos Exacto Defender el título en el país de uno Es muy interesante, muy atractivo también Es mucha presión ¿O no lo has pensado? Sí, sí Igual es presión porque la gente toda está esperando que uno gane De llevarse el título De quedarse con el triunfo en casa Pero igual a mí me da mucha más fuerza Me gusta hacerlo acá en Chile Me gusta que la gente lo vea conmigo Me gusta que la gente de nuevo se impregne de boxeo Y también, no solo por mí Lo veo también por el deporte Porque ese día no va a ser solo mi combate Van a haber combates preliminares Amateur y dos combates más profesionales Lo cual va a ser muy bueno para el boxeo en general en Chile Recién contabas que el público que asista a este polio deportivo La entrada es gratuita Sí, 100% gratuita ¿Cómo van a controlar que no se rellene esto? No, van a haber 3.000 entradas Que antes vamos a publicar Donde las pueden ir a buscar ¿Se sabe quién es la rival? Es una panameña Que es campeona latinoamericana Del Consejo Mundial de Boxeo ¿Usted ya la estudió? ¿Sabe su fortaleza, las debilidades? Sí, ya hemos estado viendo los videos Estamos trabajando para ellos ¿Buena? ¿Pega fuerte? No sé Me da lo mismo, ¿no? Me da lo mismo Yo lo voy a ganar igual ¿Esa es la contundencia Y el reforzamiento anímico que tienes tú? Sí, lo que pasa es que he visto muchos combates Y mi entrenador siempre me hace ver No sé, la chica de México Ella siempre iba para adelante, para adelante Como buena fajadora mexicana Exacto Y golpeaba fuerte Y siempre terminaba ganando sus combates Y ella apretaba el último Del quinto para adelante Todo era de ella siempre Y con mi caso fue todo al revés Entonces, creo que Y yo no sentí Todas decían que pegaba fuerte la chica Y yo no sentí ni un golpe ¿Nunca te golpeó fuerte? Yo no sentí La verdad Lo que pasa es que tengo buena vista Porque mi entrenador siempre me dice O sea, si recibes un golpe, estamos mal Correcto Porque acá la idea Está bien, ella tiene dos manos Yo igual Pero la idea es que usa la inteligencia ¿Para qué quedar marcada? O sea, yo la toco ahí Y que ella no me toque Y las veces que me han tocado Me llevo los golpes Que no sé No es lo mismo que llegue con la cara dura A llevarse el golpe A morteguarlo Exacto Recién decías que querías agradecerle Tienes tu vestimenta Con los auspicios que tienes Pero me imagino que se requieren de más Sí, la verdad siempre hace falta más Porque no alcanza Porque la preparación a veces Hay costos que asumimos nosotros Nosotros con los pocos recursos Que hemos tenido Siempre tratamos de ser súper profesionales La vez pasada Que cuando yo defendí el título WIVA Me cuesta hacer combate con chicas Y mi entrenador trajo una chica de Argentina Que es una amiga Y que ella también boxea Entonces ya asumimos el costo De los pasajes La estadía, la comida Pero lo hacemos en beneficio mío Para yo poder ganar los títulos Entonces ya sí hemos asumido costos Que a veces la gente piensa Que por suerte estamos acá No estamos por suerte Estamos porque nos preparamos Como corresponde Pero siempre faltan los recursos Para este combate Que es la defensa de la WIVA ¿No? Sí ¿Hay alguna bolsa? ¿Algo a repartir? Sí, sí Hay un premio Que ahora sí Me va a tocar a mí Por fin Pero ¿Esto a todo evento? Sí Al evento en general A todo evento Digamos En el boxeo No es que la bolsa mayor Sea para ganar Sino que uno va asegurado antes Sí, antes Ya sea, no sé La chica pide 5 pesos 5 pesos Gane o pierda Se le dan esos 5 pesos Entonces Bueno, en mi caso Yo primera vez que lo recibo Nunca lo he hecho por dinero Pero qué rico Por fin recibir algo Para poder Tener mis cosas Porque he invertido Todo lo que tengo En el deporte Para conseguir los triunfos Crespita Si alguien que está viendo Deportes más que es fútbol Dice ya Se acabó Quiero colaborar Quiero aportar Esta chica Campeona del mundo Se ha esforzado Ha trabajado Y quiere compartir contigo Ojalá un buen auspicio ¿Cómo lo hace? Bueno, contactarse en mi página Que es CrespitaRodriguez.com O Carolina CrespitaRodriguez Que es mi fanpage O CrespitaChile Que es mi tweet Ahí ya tienen Ya saben cómo llegar a ella Después de la pelea De esta por el título ¿Qué viene? ¿Vas a seguir en Chile? ¿Hacer una carrera en Argentina? ¿Hacer una carrera? No digo radicarse ¿Pero así hacer carrera En Argentina O en México O en otro lugar? Tenemos ideas Con mi entrenador De ir sí o sí Ir a entrenar afuera Porque el estar en México Me sirvió mucho Porque puede hacer combate Con diferentes chicas De diferentes pesos Y campeonas del mundo De diferentes organizaciones Lo cual uno crece como deportista No hay nada como Rosa Internacional Entonces a mí me sirvió mucho Estar fuera Porque estuvimos un mes Y dos semanas Entonces todo eso Nos sirvió como preparación Para poder yo hacer Sparring con ella Mi entrenador sigue siendo Claudio Pardo No cambié de entrenador Y seguimos aprendiendo Y me encantaría también Volver a ir Porque me sirvió mucho O irme a Argentina Que también hay muchas chicas Que son campeonas del mundo ¿Cuál es tu categoría? 53, 500 gramos Gallo ¿Te cuesta hacer el peso O lo haces de manera Absolutamente natural? Podría ser una menos Una menos Sí Ahora Desde el punto de vista Del tema físico Porque el tema Boxístico Evidentemente Tiene que estar en manos De un técnico Que te enseñe Que te ayude A seguir mejorando Desde el punto de vista físico ¿Un boxeador Hace trabajo aeróbico? ¿Hace trabajo anaeróbico? ¿Cómo es la preparación? Una mezcla De aeróbico a anaeróbico Recordemos que aeróbico Es con presencia de oxígeno ¿No es cierto? Trote mucho, trote ¿Tú trotas mucho? O sea Se hace el entrenamiento En base a tiempo real O sea Yo no me voy a poner A trotar dos horas Si yo no compito dos horas Mi competencia Los diez rounds Son media hora Entonces todo se trabaja En base a eso Y al principio Lo que se hace Igual se agranda La capacidad aeróbica Cuando se hace No sé A los tres meses Antes de la competencia Y cuando ya estamos cerca De la competencia Se hace todo en tiempo real Yo hago trabajo multifuncional Que vamos mezclando cosas Trabajo Y los trabajos míos Son a diez rounds De tres minutos Por uno descanso Y ahí vamos mezclando Diferentes tipos de ejercicio ¿Y uno ve preparar A boxeadores Por ejemplo Yo he visto muchas veces Trabajo para fortalecer La zona del cuello Que es la que aguanta Un buen golpe En el mentón En la cara ¿Tú también lo haces? Se hace Vestibular se llama Vestibular Que se trabaja el cuello Diferente forma O también se trabaja mareándose Uno se da vuelta Y después el tiempo de recuperación Uno los va cortando Los tiempos de recuperación Ah claro O sea Para poder soportar un golpe Que te puede marear Si la gente Si la gente que no conoce Un golpe de knockout Lo que provoca Es como un desmayo Una sensación de mareo Que generalmente uno se marea Y uno se empieza a dar vuelta Se le ha vuelto la perdida Entonces eso nosotros ¿Qué hacemos? Lo trabajamos Rodando en el piso O abrimos los brazos Y empezamos a dar vuelta Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Después nos paramos Y eso se va cortando Los tiempos de recuperación Entonces tener la capacidad En el caso de que uno Llegar a sentir esa sensación Poder plantarse en el piso Y no caerse Y poder tirar gol Bueno hemos visto imágenes De la pelea por el título mundial Que ganó en México Un nuevo título Un nuevo cinturón Que es pitadista a la cámara Para que invites A los chilenos Aficionados al boxeo Que te acompañen El próximo 9 de agosto Bueno invito a todos Los chilenos que estén conmigo Que soy Gracias a Dios Por todo lo que nos hemos esforzado Soy doble campeona del mundo Estoy orgullosa de serlo Y los invito todos Al 9 de agosto Para que lo vivan en vivo Y en directo El boxeo Que no es tan agresivo Como la gente piensa Y que lo compartan conmigo Ese día A las 8 y media En el polideportivo Que está en Pedro Valdivia Y nosotros Por supuesto que les pita Muchas gracias como siempre Por haber venido Con estos títulos en la mano Le queremos agradecer Como siempre a ustedes La presencia Y por supuesto A nuestros auspiciadores Que hacen posible Que semana a semana Estemos en vida Con este programa Ahora queremos hablar Del nuevo Moto G de Motorola Pantalla HD De 4,5 pulgadas Procesador Quad-Core Snapdragon Memoria 16 GB Más 50 GB De regalo en la nube Y actualización garantizada A Android Kit Santo Tomás La universidad No tiene límites Para soñar Tampoco para crear Sin límites Para emprender Programa de posgrado 2014 De la Universidad Santo Tomás Para profesionales Sin límites Infórmate en www.posgradoust.cl Recuerda Universidad Santo Tomás Acreditada Tú puedes Y aquí está Un auto De primerísimo nivel Un H30 Cross De DFM Alta tecnología Diseño Y seguridad Y lo mejor Mantención por dos años O 50.000 kilómetros Todo a costo cero Con la garantía Y confianza Acidez Y en la época Del mundial de fútbol Te puedes llevar Si compras un auto Una TV De 39 pulgadas No te la pierdas Y como siempre Motorola Te ofrece este Moto G Celular Moto G De Motorola ¿Qué equipo ganó la NBA? La temporada 2012-2013 Tu respuesta La envías al Fanpage Deportes Más que Fútbol Y el Twitter Arroba DMQF Guión bajo oficial El ganador Felicitaciones Está apareciendo en pantalla Las gracias Del Hotel Torre Mayor Aquí en Ricardo Lion 322 Y por supuesto La próxima semana Otro capítulo Tan interesante como Deportes Más que Fútbol 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 Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Dongfeng. Por sobre todas tus expectativas. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Dongfeng. Con el respaldo y garantía de CIDEF. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Dongfeng. H30 Cross, H30 Where you live!